La Universidad de Costa Rica y la Escuela de Economía están comprometidas con una sociedad más equitativa y una mayor igualdad de oportunidades para todos y todas sus habitantes. La educación es central para las oportunidades que tienen las personas a lo largo de su vida. Por ello, decidimos apoyar distintas iniciativas del Estado y de otras instituciones en el fortalecimiento de la educación pública mediante nuestro proyecto de trabajo comunal universitario. Nuestro proyecto de TCU tiene el propósito de brindar apoyo a colegios con población en riesgo social en dos áreas. Nuestros estudiantes capacitan y brindan asistencia técnica a las juntas administrativas de los colegios. Las juntas administran los recursos para infraestructura y equipamiento que el Ministerio de Educación Pública asigna a los colegios. También capacitamos a jóvenes que cursan los dos últimos años de colegio para complementar el desarrollo de habilidades comunicativas y de razonamiento cuantitativo mediante el programa Habilidades para la Vida. Esto con el propósito de fortalecer ciertas destrezas, las cuales son esenciales para su desarrollo académico y personal. La verdad es algo muy diferente, o sea, es como que completamente distinto a lo que yo estoy acostumbrada aquí en el colegio y en general en la vida cotidiana. Súper chida, la verdad es que me encanta mucho. Rompe como los estereotipos de que ese tipo de cosas son aburridas o algo así. Es algo muy bien planeado, es algo muy bien organizado y la verdad la experiencia es muy amena. La verdad, a uno le deja una experiencia que uno, o sea, agradece levantarse los sábados a venir. Fue una experiencia muy bonita, aprendimos cosas que en la vida se me hubiera ocurrido. Para mí fue una, el proyecto fue muy divertido y me ayudó mucho a la hora de razonar, a la hora de los exámenes. Fue algo que me ayudó mucho. Se formó una amistad muy bonita entre todos. Después del proyecto, como que uno empieza a ver las matemáticas de una forma diferente. Ya no las ves como la materia más aburrida, tal vez la más difícil, sino lo ves como con otra cara. A mí casi no me gustaba mate, pero con eso no se hace que la matemática sea divertida y no sea tan aburrida y cotidiana como siempre. Vieras que desde que empecé aquí en el programa de habilidades para la vida, las matemáticas me han resultado más fáciles y me han gustado más. Y la verdad es que antes a mí no me gustaban mucho las matemáticas. Pero desde que vi que uno podía resolver las cosas de una manera muy diferente, ya me empezó a gustar más. Lo personal, español no me va muy bien, pero ahora eso ha cambiado porque, no sé, ustedes, las actividades que hacen, lo hacen cambiar de opinión. Entonces uno va como más motivado a español, con ganas de aprender algo nuevo siempre. Bueno, en las prácticas que hemos hecho, me ayudó bastante para la prueba de redacción. Bueno, me ha ayudado a entender mejor los textos y los libros y me ayuda también a comunicarme mejor. Yo me esperaba algo como más, viendo siempre como a la pizarra, con ejercicios que uno se revienta la cabeza. En realidad fue súper diferente, pensé que iba a ser aburrido o algo así. Pero no, la verdad es que fue muy divertido y algo totalmente diferente. Yo pensaba que iban a ser muy aburridas y que los tutores iban a ser así como muy exigentes y muy serios. Y vine así como el primer saludo y voy a ir a ver qué pasa, si me gusta, sí, no, no. Pero no, fue muy divertido y sí, me gustó demasiado. La verdad, esperaba que fuera más aburrido y para mí fue una experiencia muy divertida. Bueno, todo me gustó, pero lo que más me gustó fueron como las tutorías de matemáticas. Me gustaron mucho y la comida. El ambiente, porque los tutores son como muy, se dan mucho como a relacionarse con nosotros y no es un ambiente como muy estricto. Es bonito. Lo que me gustó más fue que no eran como todos los días, como siempre se tienen que realizar los trabajos y demás exposiciones. No, pues a veces fue más divertido y más centrado y aún así aprendí bastante. O sea, nos pudieron brindar todo lo que ocupábamos en el momento. Entonces, eso también facilita a la hora de hacer los ejercicios o cosas así. Todo ha sido como muy exacto. Si ocupas algo, lo tienen los tutores y siempre te aportan todo el material que ocupas. Todo, básicamente, todo. O sea, desde las actividades que hacíamos hasta los problemas que eran muy interesantes y muy originales, la verdad, me encantó todo. Tal vez, creo que con lo de las matemáticas fue más bonito. Es lo que más me llenó porque, sinceramente, sí vi las cosas desde otra manera. Entonces, eso cambia mucho la manera de pensar. En realidad, el trato tan amable de los tutores y en sí todas las clases que fueron muy amenas y muy entretenidas. La verdad, sí se lo recomendaría porque es algo que eventualmente le va a ayudar y no solo para el examen de la UCR, sino también para bachillerato y también para cuando ya más adelante lleguen a ser adultos y profesionales y todo un montón de cosas, les va a ser más fácil. Sí, sí, sí se lo recomendaría al 100% porque es algo que te queda para toda la vida y es algo que no todos los colegios se les da. Entonces, sí, se lo recomendaría al 100% que vinieran y que aprovechen la oportunidad, sí se les da. Sí, claro, creo que es algo como que en realidad les va a dejar algo. Siempre, todos los sábados van a aprender algo nuevo. Siempre van a tener una habilidad nueva desarrollándose y sábado a sábado. Y creo que sí, sí, se lo recomendaría.